Hola amigos, aquí les presento la nueva motocicleta de Benelli tipo aventura, es la TRK702X, esta es un nuevo modelo aquí en China La moto viene con las llantas para off-road, viene con los aros dorados, viene con frenos calipers de Brembo, viene con el gato central Esta tijera de aquí, que pueden observar, es diferente a la de la 502X, esta viene hecha en una aleación diferente Y por eso la motocicleta pesa alrededor de 25 kilos menos que la 502X En cuanto al porte de la moto, el tamaño es un poco más alto que la 502X, pero el sillín se encuentra un poco más bajo Queriendo decir que es más fácil que le lleguen los pies a uno al piso Las luces que trae de fábrica son LED, así que no hay que preocuparse de que no tenga buena luz La 502X había que cambiarle la luz, esta viene con luces LED Viene con una cámara instalada de fábrica, estándar Las defensas que trae la moto son estándar de fábrica también, todavía vienen con la defensa de fábrica Yo le hice la instalación de las luces para niebla, estas se las hice instalar después de haberla comprado Esta pantalla la cambié porque la que viene es muy pequeña, no me protegía mucho Venía más o menos hasta esta altura, yo le cambié esta y que quedara más alta En cuanto a los mandos de la moto, podremos observar que viene con calefactor de manillar Viene con el calefactor del asiento del chofer, pues del conductor, ese es el único que trae calefacción El pasajero no tiene calefactor Vamos a encenderla y vamos a mirar la pantalla que tenemos Este es el encendido de la moto Como podremos ver, tenemos información acerca de la presión de las ruedas Tenemos la presión delantera, la temperatura y la presión de la rueda frontal Y tenemos información de la temperatura y la presión de la rueda trasera Aquí están los mandos, donde podemos mirar las cosas de la pantalla Tenemos la información de la pantalla Donde podemos ver, si presionamos aquí podemos ver todo el menú Podemos cambiar el color de la pantalla, ya lo queremos blanco, lo queremos negro A mi me gusta más negro Podemos cambiar el reloj Podemos cambiar, si, el brillo de la pantalla Si queremos las unidades de velocidad, ya sea en kilómetros o en millaje Podemos cambiar el idioma Información acerca de la moto Tenemos opción de bluetooth para conectar el teléfono a la moto Y podemos tener también modo, ya sea modo normal o modo sport Yo lo tengo en modo normal Podremos ver también aquí Que las luces Si, direccionales que llamamos nosotros en Colombia Vienen incorporadas en el cuerpo de la moto Y no vienen sobresalientes como venía la 502X Esa es una cosa diferente que tiene Esta moto no tiene opción para deshabilitarle el off El, como se llama, el traction control Pero como podrán observar Las luces son LED En cuanto a la parte trasera La moto no viene estándar de fábrica Con este salpicadero Si, con este guardafango Y les recomiendo altamente que lo consigan Si van a comprar la moto Que esto Bota bastante lodo En un día lluvioso Las cajas son bastante livianas Son mucho más livianas Que las que tenía yo en la 502X Son de una aleación diferente Lo único que puedo decir es que Esta caja es un poco más pequeña De la que tenía en la 502X Las otras dos si son del mismo tamaño Pero esta es un poco incómodo De cargar muchas cosas La verdad En cuanto a la moto como tal La moto es más liviana Obviamente responde mejor que la 502 Es más rápida Tiene más potencia Al ser más liviana Se maneja mejor Y al haber conducido O haber manejado la 502X Que era una moto más pesada Pues les cuento amigos Que les va a quedar mucho más fácil conducir esta La van a disfrutar mucho más Como podrán ver Se le pone una calcomanía a la moto Para que no se dañe el tanque Con el uso Y a diferencia de la 502 Esta La tapa del tanque No se quita La tapa del tanque Va pegada ahí Y simplemente tienes que Cerrarla Y ya está Esa no se va a quitar De ahí del tanque Usted me pasó el teléfono Yo no sabía usted No se va a quitarle No se va a quitarle Y ya está No se va a quitarle No se va a quitarle No se va a quitarle